De acuerdo con la conductora peruana, Laura Boso, ella es la propietaria de la frase que pase el desgraciado y nadie más puede hacer uso de ella, foto tomada de web, la conductora peruana. Laura Boso, interpuso una demanda contra una productora de cine, que usó su frase que pase el desgraciado, en una de las escenas de su film sin pedir el consentimiento de la conductora. De acuerdo con debate, la polémica a Boso, no pretende retirar la demanda hasta que reediten la película. La película peruana, Caiga quien caiga, ahora tendrá que lidiar con una carta notarial en la que Laura Boso exige que quieten todo el contenido alusivo a su persona y sobre todo la frase atribuida a ella, que pase el desgraciado. Además, en caso de que la productora de la cinta se niegue, Laura continuará con la demanda, y exigirá un millón de dólares de indemnización, Laura Boso asegura que dicha frase es de su propiedad, por lo que, según ella, nadie puede emplearla sin su consentimiento o autorizacia o con acento agudo n.nl. ¡Gracias!